Pero ojo que no se ha grabado mal porque ese día grabaste mal. Bueno, ya están grabando. Pero ya empieza a grabar. El 7 de septiembre hacemos la captura de una nueva serpiente boa en finca Los Corales, la cuarta que se coge en dos años que cogí la primera. Esta tiene alrededor de tres metros y medio. Es un macho, posiblemente puede ser la compañera de las demás que hemos cogido. Entonces nos disponemos a llevarla al área de disposición de la finca Corales, el área ecológica que queda en el 20 con 19 en la parte del canal principal. Sí, esa animal ya estaba metida ahí, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí está, le mando la foto y mira, este coño está aquí. Bueno, nos disponemos a liberar la boa. Como les decía, es la cuarta que le hacemos la liberación en el área ecológica de finca Corales. Nos ponemos a soltarla. Al parecer es un macho. La que se está anterior es hembra. Era una hembra, las otras eran más pequeñas. No se identificaba el sexo. Eres libre. Cuando estés grande no me vayas a comer. De grande ya está, no jodas, ¿no veis? Ahí sí se le va a medir más o menos el... ¿Este cómo se llama? Uno, dos... Tiene casi los tres metros y medio más o menos de detener. Es una boa. Mírala cómo se siente de amplia cuando ya encuentra rastrojo. Es bueno para que cuando se metan por ahí se le encuentren. ¿Y se supone que usted lo tiene que trabajar con el foculeur así? Sí. No andan huevos. No, porque este es el área ecológica. Se supone, pues. Por eso no se limpia nunca. Está grande. Está largo. Los tres metros y medio. Casi, casi los tiene, ¿no? Por los dos y medio. Posee machos más cortos. Estaba rico, no se me iba a hacer. Mira la que ya se siente más tranquila. Ya no siente tanto, tanta la presión. Es que estaba asustada porque yo la tenía agarrada. Pensaba que yo le iba a hacer algo. No, yo le iba a la misma. No, yo le iba a la misma. No, yo le iba a la misma. a nada curso aquí soltándola va a comer esa animalita gracias